Este año el Museo de Diseño nos ha dado la oportunidad de realizar un proyecto todas juntas utilizando videoconsoras y hemos pensado en darle mira a los cuadros. Nuestro proyecto se llamará de la paleta a la letra. ¿Y cómo lo haremos? Pues con la ayuda de nuestras profesoras en base de plástica seleccionaremos una esquina de cuadros y a partir de ellos crearemos una esquina. Pero eso no será muy difícil. Lo único que porque le pediremos ayuda a nuestras profesoras de arte de plástica para que nos ayuden a interpretar los cuadros y así dolarlos entre ellos. Ah, bueno. Pero entonces, ¿para qué utilizamos las Nintendo? No, es verdad. Ya sé, podemos utilizarlas para hacer el Strayboard de la obra. Sí, es como el color de la imagen. Y después eso lo utilizaremos para crear las semifinales escenas. Ay, me encanta porque así podemos imaginarnos la historia que escuta cada cuadro. Pues además podemos pedirle ayuda a la profesora de lengua y así le adaptaremos mejor al pígado. Y toda la clase tendrá su participación. Y así el Museo de la Oración de la Vida. Esperemos que les guste. ¡Muy bien! Gracias. 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 No me digas que has hecho algo. ¡Ah! ¡La figura de la bailarina! ¡Sofía, te la has salvado! ¿Y ahora que la haces de la tienda cuando venga? Seguro que me echará la boca aquí por haberse dejado jugar. Se suponía que tenía que cuidar de ti. Tranquil, se técnico que me estás poniendo nerviosa. A ver, ahí me busco una solución. ¿Y si te ha corrompido los dos? A ver, venga, a buscar el tratamiento. ¡Niños! ¡Ya estoy en casa! ¡Hola, tía! ¿Pero se puede saber que habéis estado frente a ti? Lo siento, tía. Así os interé. ¡Ay, Dios mío! Si a mí no me molesta mucho lo que habéis hecho. El problema es que los tamores tienen. Sí, se me aprecia a esa altura. Bueno, pero podemos arreglarla antes de que venga. Vamos, vale, queridos. ¡Ale, tía! ¡Tiene que quedar perfecto! Tía, ¿por qué es tan importante que alguien no le va a poder llegar al abuelo? Pues os traeré y entonces lo que vamos. Esta figura tiene un gran valor sentimental para él porque se la ha regalado a vuestra abuela. ¡La abuela Ángela! ¡Exacto! Comenzar en la historia. Sucedió hace bastante tiempo. Vuestro abuelo fue enviado por sus padres a estudiar a una universidad algo lejana de Venecia, la ciudad en la que vivía. Al principio le costó un poco adaptarse a las circunstancias, ya que durante toda su infancia había estado muy libido a sus padres. Pero esos años de estudio dieron su fruto, porque vuestro abuelo se convirtió en un hombre muy culto y lleno de sabiduría. Así que aplicaos el prenta y estudiad un poco para dejar los años. Al volver a Venecia, comenzó a trabajar en la imprenta de su padre, un gran monte de negocios. Cuando empezó a trabajar, lo primero que tuvo que hacer fue unos negocios con un amigo llamado Mecaero. Un día tuvo que ir a su despacho, que se encontraba en la plaza de San Marcos, hacer unos negocios con él. Pero lo que él no esperaba es que allí... ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdón a mí, se me ha ido al salto. ¿Tienes lo regalos? Estás perfecta. Gracias. Bueno, ¿y a dónde vamos? Ya verás, te va a encantar. ¿Vamos a este lugar? Es precioso. ¿Qué poco es este? Se llama la volumenera. Siempre que veo, están generando otra cosa. Tienes un ambiente muy ativado. Mira, ahí está mi amor Fernando. Es español. Y en su país trabaja con un colegio. Y aquí, somos la futura de la noche. ¡Venando! Queridísimo Marco, hoy me alegra verte de nuevo. Yo también me alegro de los míos. No has sabido nada desde la última y el último. Tú tampoco. ¿Quién se está fuera tan guapa que te haga compañía? Ángel, un placer señorita. Venís, nos vamos a casarnos adelante. Amén, nos vamos a casarnos adelante. ¡Suscríbete! 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 ¿Estáis preparados? ¡Sí! ¡Venga! ¡Seguidme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡N ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! para visitar tanto a don Micaelos que no queríamos. Después un segundo viaje, para visitar a los padres de Marco, pues ellos echaban mucho de menos, y también a las paredes de Ángela. Finalmente se reconfusieron por la pared de Ángela, la cual estaba muy arrepentida por su comportamiento en el pasado. ¿A qué hablas afectadas? Menos mal, si no el abuelo nos habría hecho pedazos. Cada vez que mira a la muñeca se acuerda de los momentos que pasó junto a ella, ya que en nuestro rostro queda activo de mi lección. ¡Gracias!